¡Tengo una grande! ¡Tengo una grande! ¡Válvila! ¡Corre, corre! Y esa es común, ¿eh? Aquí no puedes poner pegas de que... de sarcohelis. ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Afloja y para abajo! ¡Ahí no! ¡Afloja y para abajo! ¡Ahí no! ¡Afloja y para abajo! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Oh, Lines! ¡Brrr! ¿Dónde está? ¡Afloja, afloja! ¡Afloja, marido! Ya, pero hasta aquí no hay agujero, ¿eh? ¿Esto todavía muere los palos? Sí, sí, pero es que no veo el agujero para pasar la caña. ¿Me meto y te quito la rama? Saco el palo, ¿eh? Me parece que no hay trucha ya. Tranquilo, la dejamos así, ¿eh?